Ahora vamos a poner a prueba este lifehack que están viendo Que es para cuando se te quedan las llaves adentro del coche Que puedas abrirlo y bajar la ventana así con simple cinta La vas a poner así y lo abres También vamos a poner a prueba otro lifehack super interesante Es este para que te hagas un brownie en menos de un minuto Así como lo viste en menos de un minuto con ingredientes en casa Y también pondremos a prueba este otro lifehack Que es para limpiar las manchas cuando se cae katsu Por lo que sea que las saques así fácil Sin que hagas ningún embarril Lo vas a hacer así con la servilleta, la tabla así hacia arriba Y listo sale la mancha y no queda nada embarrado Los tres están interesantes pero funcionarán Bueno pues pongámoslo a prueba Me han pedido muchísimo que ponga a prueba Esto que están viendo es una técnica por si llegas a perder las llaves O se te quedan adentro o así que puedas abrir tu coche Simplemente le vas a poner así cinta Le haces así, haces un cuadrado, haces toda esta forma Y le haces con presión hacia abajo Ya sé que algunos dirán no les estés dando ideas a los ladrones Pero gente, los ladrones no van a tardar tanto tiempo en hacer esto Ellos simplemente llegan, rompen el vidrio y se echan a correr No van a estar ahí poniendo cinta y así exponiéndose a que los vea la gente Está interesante pero será verdad Bueno pues pongámoslo a prueba Entonces agarré cinta plateada y la puse en el vidrio Esto te lo pongo en cámara rápida para que no sea aburrido Pero lo reforcé bastante Entonces agarré, le hice así, le hice hacia abajo Empecé a hacerle con fuerza y se rompió Después agarré y decidí reforzarlo para que quedara esto un poco más largo y más fuerte Empecé a darle, darle, darle Y empezó a moverse de aquí un poquito Luego le seguí dando, le seguí dando y... ¡Wow! ¡Sí lo pude abrir! Pero espero no te lo estés creyendo Realmente alguien desde adentro abrió la ventana Porque yo por más que intenté, intenté, le di, me subí aquí E intenté, jamás se pude investigar en internet Y la gente dice que lo ha intentado y que no ha podido Así es que esto es falso Ahora vamos con el siguiente Traigo un trucazo que el otro día vi en internet y está increíble Ya les pasa que a veces se cae ketchup o cualquier aderezo Y al final uno termina ensuciando demasiadas servilletas para limpiar Y queda todo sucio y no se limpia tan bien Bueno, este truco es para eso Agarras una toalla nueva, la dejas así como vertical Y con una tablita, cualquier cosa, lo deslizas Y se sale la mancha entera Mira, es una magia Se sale entera Mira, toda la mancha se fue ¿Será verdad? Bueno pues pongámoslo a prueba Ya pusimos a prueba una tabla muy parecida a esta Que era para levantar Pero si no tienes para la tabla O no la quieres simplemente comprar Pues te la haces así como está Así es que vamos a ver si sí funciona Entonces agarré salsa y la puse aquí sobre la mesa Luego la tabla con la servilleta Le fui haciendo así como en el video Lo levanté y... Chequen esto, quedó súper bien Esto funciona siempre y cuando la mesa sea lisa Eso es súper importante Lo hice en otras superficies Y funcionó muy bien Podemos decir que este hack es bueno y verdadero Ahora vamos con el siguiente ¿Cómo hacer un brownie en microondas fácil? Un huevo Dos cucharadas de azúcar o al gusto Batimos Esencia de vainilla Una cucharada de aceite Tres cucharadas de harina de trigo Polvo de hornear Una cucharada de cacao en polvo Puede ser un squeak o lo que tú quieras Le agregan lo que ustedes quieran Lo llevan al micro por un minuto treinta Y así les debe de quedar Espero les guste Está bastante interesante Pero quedará rico Y será así de fácil Bueno pues pongámoslo a prueba Entonces abrí un huevo Lo eché Después le puse dos cucharadas de azúcar Luego una cucharada de aceite Luego tres cucharadas de harina de trigo Lo batí Luego polvo para hornear Lo volví a batir Luego una cucharada de chocolate en polvo Y lo debes de seguir batiendo Y así te debe de quedar Luego un minuto y medio al microondas Y empezó a inflarse como lo están viendo Lo abrí y así salió Le puse un toque de azúcar glas Lo probé Y quedó bastante rico Para hacer algo express Que se hace en un par de minutos Está bueno Es verdadero